Y también Martín iba para Rijman, pero sin acritud, porque yo conozco al padre también. En el tiempo de Manuel Madrid, de hace unos años, le hicieron a los seis partidos, y al siguiente que vino se gastaron 50 millones, que se llamaba Sergio Grecic, y dos amigos, 50 millones y le trajeron unos jugadores. Bueno, no voy así. Buenas noches. Muchas gracias, Martín. Que disfrute de la cena ahora. Caliéntela. Y ahora viene Ventura. Hola, muy buenas noches. Ah, buenas noches. ¿Qué nos tenía que contar usted, Ventura? Pues nada, como pregunta la fecha, yo fui a ese partido, pues lo tengo muy presente, ¿sabes? Espera. No, 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 no. No, todavía no, todavía no nos diga que... Eso. A ver, Ventura, es que estamos llamando para cosas diferentes. ¿Usted no quiere preguntarle nada a Naused o a alguno de los que estamos aquí, porque eso es para...? Pues nada, que me... El recuerdo del gol de Naused ahora es... Recortándolo otra vez que lo celebré también, porque ya eran los momentos finales del partido, y nos veíamos sin el ascenso, y claro... ¿Dónde lo vivió usted? Un ascenso rápido, sí. ¿Dónde lo vivió usted? Sí, ¿eh? ¿Que dónde lo vio usted? ¿El gol o lo escuchó? ¿Dónde estaba? Lo vi aquí en Santa Briga, junto con mi padre, hasta descanse. Y lo celebramos, me parece que fue el Segundo Almeida el que lo oí también por la radio. Pues muchas gracias, Ventura. Es que si nos dice ahora la pregunta de concurso, ya se revela todo, ya ve a quién le doy yo la mochila. Ah, bueno, pues... Muchísimas gracias, Ventura. Muchísimas gracias. Pues ahora nos vamos a ir con el Facebook y el Twitter, que hay un montón de cosas. Daniel Alonso, por ejemplo, nos dice que muchísimas gracias por volver, que se nota que sientes los colores, y que eso hace grande a la Unión Deportiva y te hace grande a ti. Muy agradecido por las palabras también. Francisco Reyes nos pregunta, ¿cómo vas a marcar el primer gol con la Unión Deportiva, con esta nueva etapa? Eso nunca se sabe, pero sí que es cierto que tengo muchísimas ganas. No sabemos cómo lo va a marcar, pero sabemos que lo va a marcar en Girona, en el multilíbrio. Ojalá. Ojalá. ¿Qué definirías del vestuario? Dice que con una palabra, que si nos puedes definir algo. Unidad. Unidad. Y también nos pregunta, tenemos pregunta para Jesús Alberto, que si Televisión Canaria va a retransmitir algún partido de la Unión Deportiva. Soy una mandada. Se pregunta la más difícil de la noche. No hay derecho a eso. Bueno, queremos que... Y tiene poco tiempo. No, bueno, simplemente que sí, que queremos emitir los partidos de la Unión Deportiva esta temporada, pero que depende de una negociación que ahora mismo está llevando Forta con Mediapro, que depende, por supuesto, del dinero, que poco hay, pero que confiamos en que esta semana o la próxima se pueda llegar a un entendimiento para empezar a dar pronto partidos. Ojalá podamos empezar en el Las Palmas Villarreal la semana que viene. Este es más listo, estoy aquí en algunas cosas. No lo cogemos. No podemos ir a public, pero antes déjenme terminar con la agenda de la Unión Deportiva. Ya les decía antes que el partido del Villarreal se va a jugar el sábado 22 a las 5 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria. También comentarles que el equipo va a entrenar mañana en el Estadio de Gran Canaria y va a ofrecer rueda de prensa a Sergio Lovera. El miércoles a Sevilla tempranito, madrugón importante para las dos personas que tengo aquí flanqueándome, porque tú también te vas, ¿no? A esa misma hora, quiero decir. Sí, sí, todos juntitos. Vamos todos juntitos. Recuerden que a las 8 del miércoles va a jugar Las Palmas el partido de Copa en Chapín ante el Jerez a las 8, hora Canaria. Y ya entrenamiento, porque se queda en la península la Expedición Amarilla, va a entrenar en Jerez el jueves y al viernes y el sábado en la Ciudad Deportiva del Español. Para, en Montilivi, el domingo a las 11, hora Insular Canaria, afrontar la quinta jornada del Campeonato Nacional de Liga en segunda división ante el Girona. Para terminar la agenda, decirles que Raúl Lizoahín va a ser este miércoles sometido a una otroscopia para saber si hay lesión meniscal en su rodilla izquierda. Va a depender el periodo de recuperación según ese diagnóstico. Y recordarles simplemente, ustedes sabrán que el filial Las Palmas Atlético ganaba ante la Unión Deportiva Vecindario en el derbi Gran Canario por dos tantos a cero, con goles de Jesús y Néstor, los dos en la segunda parte. Y antes de ir a publicar, vamos a enseñar algunas de las imágenes que en Twitter, recuerden, estamos en Twitter como 9 Deportes. Si no se mis compañeros que pueden poner aquí en el plasma, esta es una de las imágenes de cuando nos enteramos de Nauset, que volvía a Las Palmas, el señor de los entrillos, el retorno del rey. Y también tenemos a Pacuco Rosales, esta se la enseñábamos la semana pasada con un poco de prisa, pero Pacuco Restaurado decía en el S-Homo, que con la cara del técnico isletero, seguimos avanzando para ver a Momo, hecho todo un rastafari con Bob Marley. La cabeza de Thiebí, que ha sido también, no sé si le está buscando mucho arriba, está poniendo una cara un poco aquí de... Pero la cabeza de Thiebí, con una rata prácticamente en la cabeza y ese pelo que hay más atención, Vitolo. Esto es de la estancia en las burras. Confitado. La hemos encontrado por ahí, en la estancia en las burras de la pretemporada, Vitolo haciendo bodyboard. Y esto es una foto que nos mandaba un aficionado, decía el cazador, cazador, porque nos cogía a mí, a Toni. Dando vueltas por el estadio de Gran Canaria, yo con postura, estamos perdiendo. Y mis pelos, que era un crack, me está dando la lata, con que me estoy dando el pelo un poquito más crecidito. Y decía que hasta que pierda el equipo, no me cortara el pelo, yo no me lo pienso cortar, gane o pierda. Así que pueden hacer ustedes lo que les dé la gana, que mi peluquería va por otro camino. Nos marchamos a Puli, enseguida más Nueve Deportes. En la recta final, recuerden que les vamos a enseñar algunas cosas muy interesantes, como estas. Buenas, vamos a darnos una vuelta por el Palacio Multiuso de Gran Canaria, con el consejero de Deportes del Cabildo Insular, Luka Bravo de la Una, que nos explica cómo están las obras en el pabellón de 7. Más de 20.000 aficionados se animan cada año a Gran Canaria. Y vamos a ver también el spot del Granca y su campaña de abonados, el spot que este año a mí, por lo menos sí que me gusta, está animado al menos. Y queremos enseñarles, ya saben que el Granca juega este miércoles y lo contamos todos, todo, perdón, después de la Puli. Tú también eres un amigo. Más de 20.000 aficionados se animan cada año al Gran Canaria 2014. Generando ilusiones y triunfos en la TV y en Europa. Por eso, un aficionado es un amigo. La morena de las pipas, una amiga. Natalia y su padre, dos amigos. Malaguita, el del bombo, otro amigo. La peña del fondo, ocho amigos. Y tú, tú también eres un amigo. Abónate al Herbarife Gran Canaria, porque un aficionado es un amigo. Y todos los amigos juntos somos un equipo. Hay que abonarse al Alun Deportivo de las Palmas y también al Gran Canaria, que va a empezar ya su pretemporada el miércoles a las ocho, ocho y media. Ahora mismo no recuerdo, creo que ocho y media. Va a jugar su primer partido de preparación ante el Club de las 8 de Canarias, el otro equipo del archipiélago, de la Liga ACV. Va a ser el primer derby de la temporada y estamos todos deseando ver ese buen equipo que es el Gran Canaria 2014. El Herbalife Gran Canaria ya. ¿Te vamos a ver por el pabellón alguna vez este año? Soy abonado. ¿Eres abonado del Gran Canaria? Qué bueno, ¿eh? Sí. Me gusta, me gusta hacerte tú porque los futboleros muchas veces no... Y muchos jugadores. Y muchos jugadores. Nosotros que vamos a ofrecerles, como les decíamos, un paseo por el Palacio Multiusos de Gran Canaria, que todavía le queda, pero que también marcha a buen ritmo. Con Luca Plago de Laguna, el consejero de Deportes, nos damos un paseíto el otro día antes del fútbol y con imágenes espectaculares. ¿Qué es el Palacio Multiusos de Gran Canaria? Digamos, muy espectacular, porque después de los movimientos de tierra, de la cimentación, pues ya se ha levantado, digamos, todo el perímetro del Palacio Multiusos. Estamos ahora mismo, pues prácticamente, viendo lo que será la futura cancha principal del Palacio, al lado de una zona del graderío. El recinto va a cubrir, digamos, un aforo de más de 11.000 espectadores como máximo. Ahora mismo la obra está en una evolución muy, muy importante y antes de finalizar el año, pues ya estará colocado seguramente lo que es el cerramiento del techado. Yo creo que Gran Canaria es la sede, con diferencia que mayor esfuerzo está haciendo, es la única que está construyendo un Palacio Multiusos en este caso, ninguna de las demás lo está haciendo. Y la única, reconocida por la propia Federación Española de Baloncesto, que ahora mismo está haciendo acciones de apoyo al baloncesto y otros deportes a través de ese, digamos, proyecto Gran Canaria 2014. Se está redactando un proyecto, un proyecto de mejora de acceso a toda esta zona de Siete Palmas que haga que no se produzcan grandes tapones de tráfico como sucede, digamos, cuando hay algún acontecimiento importante. Esta va a ser la sala de prensa, una zona de prensa mucho más amplia que, desde luego, la que tienen en el actual Centro Isular de Deportes. Detrás de ustedes estaría la zona mixta y, bueno, y por allá los accesos también de jugadores, vestuarios, etcétera, etcétera. Digamos que la amplitud de este Palacio Multiusos no tiene absolutamente nada que ver con el Centro Isular de Deportes, que es una instalación muy buena. La FIBA nos exige una serie de parámetros de seguridad, de distancia, tanto para los accesos de jugadores, árbitros, públicos, dentro de lo que es la cancha, el espacio para los medios de comunicación, para la prensa. Nos exige, digamos, que adecuemos la instalación para el Mundial, cosa que después sufrirá pequeñas modificaciones sin apenas coste para el transcurso del día a día, no solamente el Club Baloncesto Gran Canaria, sino también cualquier evento cultural, de conciertos o, por supuesto, otros acontecimientos deportivos que se van a dar, sin duda alguna, en este palacio. Esta es la zona de canchas anexas a la cancha principal, es decir, este Palacio Multiusos no solamente va a tener la cancha principal de juegos, de grandes espectáculos, sino también una zona amplísima en la cual van a tener cabida 4.000 personas de pie si se pueden organizar espectáculos, conciertos o algún evento que pueda, digamos, celebrarse paralelamente a la celebración de algún partido o algún acto también en la cancha principal. Estamos teniendo reuniones también para que la acústica de toda la instalación sea la mejor posible, dentro de que es una cancha deportiva, un Palacio Multiusos, pero para que sea una buena acústica para aprovechar, para celebrar el máximo de eventos posibles y conciertos, también alguna obra, etcétera, etcétera. Y también el uso de estas canchas va a ser importante para cubrir ese aspecto publicitario y ese aspecto de eventos que, sin duda, va a dar un plus al uso de la misma. Ese era el recorrido que hacíamos con Luca Bravo de la Una. Nos vamos rápidamente, Tania, a nuestro concurso y a entregar ya la camiseta. Perdón, la mochila. La mochila, la mochila, que empezó el cole y regalamos mochila esta vez. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Manuel Llanes Noda. Muy bien, Manuel. Pues a ver, contéstenos a la pregunta, ¿en qué año la Unión Deportiva Las Palmas fue finalista de Copa? Manuel. Sí, el 19 del 4 de 1978. Está bien, ¿no? No sé, el año por lo menos que lo pedíamos. Está bien. En el 78. Pues si dice la noche que está bien, está bien. Pues perfecto, Manuel. Mochila, que se va para... ¿para dónde es usted, perdón? Creo que no te oí muy bien, ¿eh? Yo, de la Laguna, de Tenerife. Pues mira, mochila de la Unión Deportiva Las Palmas, que se va para la Laguna. Buen sitio para llevarse una mochila de Las Palmas. Felicidades. Gracias. Pues gracias a todos los telespectadores que han llamado, que han participado, antes de que se me olvide. Las Palmas ha presentado hoy, con Tropical, esta botella, el trofeo a la afición en una iniciativa de Tropical, sponsor de la Unión Deportiva Las Palmas por tres años. Y esta botella de edición limitada a 270.000 unidades, que ya está en la calle, además, hace varias semanas, porque a mí ya ha tenido el placer de encargar alguno. Y esta botella tan bonita, que pueden conseguir ustedes, de Tropical, la Unión Deportiva Las Palmas, donde te ríe Jesús. Y nosotros que nos vamos a marchar. Gracias, compañeros, por estar aquí en Nueve Deportes. Alberto Artiles, Jesús Alberto Rodríguez y Riman Almeida. Gracias. Que estemos hablando el lunes con otro talante, hablando de la Unión Deportiva, esperemos que más alegre. Cantando. Cantando, ¿no? Lo que sea, bailando, pero que haya ganado el equipo. Nauset, de verdad, muchísimas gracias por venir. Que vaya bien la temporada en lo personal. Eres uno de los hombres donde recaen muchas esperanzas amarillas. Y también, por supuesto, en lo colectivo, que al final estemos hablando de una temporada satisfactoria. Sí, yo también. Espero lo mismo y, sobre todo, bueno, dar ese cambio a la afición, sobre todo, de que nosotros podemos hacer creer que podemos estar ahí arriba, ¿no? Y agradecerle a ustedes también la invitación. Muchísimas gracias a Nauset Alemán. Tania, nosotros nos tenemos que marchar. Nos vamos ya. Como siempre, con una frase, recuerden que todas las semanas les vamos a dar una pildorita. Erz Happel, el entrenador austriaco, que dijo un día que un día sin fútbol es un día perdido. Les dejo la frase ahí y nosotros que nos vamos con nuestro cierre musical hoy dedicado a Cristiano Ronaldo. No se lo pierdan, porque además con el tema musical, el vídeo de verdad, no se lo pierdan. Nosotros que volvemos el próximo lunes, 9 Deportes, aquí en 9 Televisión, con mucho más, con mucho más contenido. Gracias, como siempre, por estar ahí. Gracias a la gente de las redes sociales. Nos vemos el lunes.